Defensores de Egonet y Jorge Newbery de Wilde protagonizaban uno de los cuartos de final de la Copa de Plata de la Copa a dos toques penalti del sorteo entre Crespi y Navarro, los capitanes de ambos equipos la imagen del cuerpo técnico de Newbery y del otro lado los muchachos de Defensores de Egonet en la primera el remate de Claudio Crespi y bien por Diego Navarro salvando en la línea el capitán, un defensor de Egonet que había vencido a Epa B en octavo de final mientras que Jorge Newbery de Wilde que acá tenía el remate de Nico Mantero había eliminado a Esportivo Alcina en octavos otro remate más ahora de Lucas López y bien por Sebastián León, una de las figuras del partido acuérdense de lo que les digo, recuperaba Egonet el remate de Alejo Gómez y bien por Leandro Muruga, el arquero de Jorge Newbery que también tuvo una muy pero muy buena actuación en un partido que fue un partidazo, bien por Muruga nuevamente salvando al Jorge Newbery, pelotada, el remate de Crespi y se lo perdía Claudio, nuevamente Muruga que hay que dar en el piso salvaba a Newbery, córner, Diego Navarro el remate de Diego, bien por el otro Diego Diego León, el arquero de defensores de Egonet salía Egonet desde el fondo, el puntazo era de Claudio Crespi y nuevamente Leandro Muruga salvando a los chicos de Wilde tiro libre de Leán Angulo y salvaba los muchachos de Egonet, luego Julio Irizalde en el que se lo perdía ya estábamos en segundo tiempo, el auche Alfonso y uno de los referentes del Jorge Newbery que buscaba bien por Diego León, que se hacía gigante en el arco del Villa Modelo se complica en la salida va a llegar el remate a quemarropa Lucas López y bien por nuevamente Dito León, lateral Mati Aguero, el nano coronel la vuelta el 19 el despeje, Emanuel More y bien por Diego León luego se lo volvía a perder el número 11 que le pedía al cielo una estábamos 0 a 0, se estaba terminando el partido el que hacía el gol prácticamente que iba a ser ganador salía defensores de Egonet le queda Crespi para el gol pero que obvio Crespi lo tiró afuera era una de las últimas del encuentro no iba a haber tiempo para más estábamos 0 a 0 y nos íbamos a la tanda de penales Crespi y Navarro nuevamente reunidos con el árbitro para ver quién comenzaba en esta tanda y el remate primero no tenía Alejo Gómez pero gigante gigante Leandro Muruga ahora llegaba el turno de Emanuel More y el número 11 que no cambiaba por gol de esta manera el equipo blanco sacaba una pequeña ventaja al comienzo de la tanda de penales estaba ganando el Uber y 1 a 0 tercer penal a cargo de Tomi Acosta el gol de Tomi para poner el partido 1 a 1 Leo Agulo que se venía el número 3 y bien por Diego León que empieza a gigantar su presencia empatado a las cosas defensores de Bonet Johnny Miranda y el gol del número 0 a 8 para poner el partido 2 a 1 sacaba ventaja a Bonet el penal de Mati Agüero y gran atajada de Diego Sebastián León volando por los aires quedándose una de las pelotas del partido Claudio Césped que buscaba revancha contra Leandro Murugá y esta vez el número 90 ha llegado por el palo ponía las cosas 3 a 1 saca a 2 de diferencia defensores de Bonet llegaría el turno de Lucho Velarde el número 8 que anotaba y estiraba la tanda de penales Jorge Newber y tenía la esperanza pero llegaría el turno de Agüero ya si convertía defensores de Bonet ganaba y así fue defensores de Bonet tras el empate 0 a 0 derrotó 4 a 2 al Newberry y están las semifinales bueno que pedazo de victoria tremenda suerte hubo un poco de suerte en los finales semifinales había alguna estrategia fue todo suerte fue todo un poco de suerte jugarse nada más vieron mi cara el pasado yo la verdad que era bastante el primer partido 0 a 0 al gol por el primer final que no es cualquier cosa ahora los quiero felicitar adelante la cámara y se nos va a mi gracias bueno están en semifinales para qué están empezando a hacer cosas vamos para pelear todos los chicos que jugaron pasaron todos por el club y que se me sentí de un año y nada vamos a esperar hasta el primer día bueno estamos en semifinales se nos complicó para llegar a la de oro quedamos afuera por un poquito pero bueno ¿a quién le dedicamos la victoria? a la foto a la foto que te están esperando a la foto ¡Gracias!